Quiero saludar a todos los que trabajan en el programa La Base, a todos los que lo siguen, lo escuchan, lo ven. Muchas gracias por la labor que hacen de informar, de comunicar y de hacer contracultura también. Así que desde la fiesta los abrazos, un gran abrazo obviamente a ustedes. Gracias.